No, que si que tu tampoco te has cambiado Juan, no me mientas Si, yo claro que si Capullo No mientas a mi padre eh Que, que? Me has dicho? No, no te he ido, que no te he ido No, que no te he ido, que me he quitado los cascos un segundo No, solo te he dicho que no mientas a mi padre Eh, mi padre esta viendo estos videos No le mientas Ya tío, hay veces que me da asco En plan, pone el vaso como en el micro o algo eh Porque es que Ya, luego le sube el volumen mazo Pero que tiene 500 vasos de esos o que pasa? La verdad es que, la verdad es que no lo cambia Tío, que no hay que estar vacio el vaso Y ya de Molaría la verdad Estaría entretenido A veces que nos comimos, si Tío, que sería de nosotros Oh, soy muy bueno Ya No hay nada No hay nada No hay nada Madre mia, porque soy tan bueno este juego? Que ha sido juego eh, no se porque me lo he comprado todos los años Es que no puedo evitarlo eh Tampoco lo se la verdad Nah, en verdad es un juegazo Ah, si, si Hasta que te metes en un partido es un juegazo Claro, claro Si el juego bien Si el juego está hecho bien Ahora, que sea jugable Ahora, cuando te meten un gol La cosa cambia Cuando te meten un gol lo me hago responsable de lo que diga eh Por aquí No, en el final viene vuelvo loco, no lo permite Ya, la verdad Bueno, te vuelves loco por lo general bastante eh Vale, gracias Pero es verdad Muchas gracias Juan Verdad hombre O me equivoco No me equivoco lo sabes yo No, no creo que tú no sabes bien lo que es muy práctico eh ¿Qué haces? Un maldita Un maldita Un maldita Ah, de verdad Ah, de verdad Madre mía, este juego 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 No me hubiera dicho que fases este juego, de verdad, el porter es malísimo. Siempre el portero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no te rías. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Tengo una ahí, te has tocado eh. Que ni habla, ni habla. No, no, no. No estoy cascadisimo, es que estoy cerando. ¿Estas qué? Me estoy cerando. 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 ¿Qué coño está tú? Me estoy cerando. 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 Me estoy cerrando. Me estoy cerrando. Madre mía. Si, muy malo eh. Me estoy cerando. Me estoy cerando. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Yo señoras deạo vamos a ver ¿Estás viendo la partida? Sí. ¿En serio? Ya lo has visto, ¿no? ¿Qué? ¿No lo has visto? ¿El qué? Ya, está ahí. ¿El qué? Ya, no le digas. Me voy a estar viendo tu partida. Bueno, ¿estás indirecto? No. Por eso me estaba extrañando. ¡Madre mía! Bueno, lo ha ganado. Creo que han sido 11 kills. Normalitos. ¿Quién eres? ¿De a Grey? ¿Hola? No, no. En plan, eres una pública. Son bastante malos. Maloraste un poquito, ¿no? No. No.